Mi nombre es Umedina Sainz, reportero de Dollar Today, en el día de hoy quiero mandar este video a todas esas personas que estuvieron muy pendientes de mi, estoy muy agradecido de todos los venezolanos, de todas las personas que estuvieron día y noche incansablemente haciendo bulla para que Dios pudiera salir en libertad, estoy muy agradecido con todos y gracias a todos ustedes. Le quiero pedir perdón al país por no haber podido hacer más por la libertad de nuestra nación, hoy tengo que decirles que informarnos es un delito, pero censurar a la prensa si lo es, a todos esos compañeros de la prensa, a todos los compañeros de las redes sociales, mil gracias de verdad y lo que siempre he dicho, que viva Venezuela libre. Gracias. 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 Gracias.